Ya lo vi Tiene que entrar a mi página Mi página Yo creo que Te digo ahora como que yo me tengo en mi página Luis Ayala Ahorita Mikey Voy Ok Y la foto mía de Sale La foto Es de H1Z1 Pero no me sale aquí No me sale aquí Da hombre Yo te lo voy a Dale un Tú no tienes el teléfono ¿verdad? No mano No porque te iba a enviarle el Pues No sé por qué no te sale cabrón Pero ponga así Luis En Como si fueras a buscar un video Ponga ahí mismo Luis Espacio Yala Entonces Puedes ponerle al lado JumpForce A ver J-U-M-P Force A ver si te sale Un video Que dice live Force Force ¿Te sale o no te sale? Mikey ¿Ya desapareció? Ok Te aparecen dos personas Ella ahí ¿verdad? Ay yo te oigo Y todo cabrón Sí porque yo tengo la cámara Mira la esquina de abajo De la cámara ¿Cómo tú haces eso cabrón? Yo tengo la cámara ¿Eh? Ay yo me oigo también Ok Esa es la vida A ver Ok Ok Me gustan las gráficas Es que todavía es Hacho Deja que tú veas a Frieza Frieza hace de cabrón Wild Roach Pero no se como hacerle Roach, puñeta, como hacerle Roach Dale papá Rush up, tap, pibli, chain attack together when during rush or heavy attack Oh Creo que es así No, todavía no lees Ok, no Vamos a ver la gráfica Eh, no es que No, todavía no me sale No, el high rush es el low rush No me sale Level up, yo estoy level 2 Eso fue el que me creen el muñeco, gacho Me gusta la cara, cabrón Le quedo cabrona Por eso fue lo único que no te dejó Ver el chairplay Porque el juego no ha salido Sale a medianoche Ya lo cualquiera va a estar viendo Tiene que este cabrón Está jugándolo Y todavía no ha salido Es que yo tengo la cámara Aquí arriba Encima del televisor Y por eso que Pero como tú puedes hacer Que se vea hacia allá abajo Moviéndolo Uno puede hacer el Cambiar el ¿Viste la cara? Mira a Trunks Ah, ¿no te vas a ver nada? Diablo, cabrón Porque esta es la parte Que está bloqueada Sea la madre ¡Mira a Trunks! Diablo, Goku se ve Con color oro, cabrón Ya, lo que malo Que no puedas verlo, cabrón Goku se ve hasta oro, cabrón No, porque después te juqueas mucho Y todavía no tienes juego Tiene modo historia También por lo menos Si, eso voy a intentar Ya mismito, papi Pero sé que quiero aprender A jugar primero Para que no me jodan Tan rápido, cabrón Ahí volvió Porque ya no está En el modo bloqueado La escena bloqueada Quiero aprender A jugar, papi Porque es que Me van a dar una salsa Así Si entro rápido Para allá Pasó, Rocky Otra De esto bloqueada Sea la madre Oh, este es el El lugar Como ¿Te acuerdas Cuando tú jugábamos Xenoverse 2? Donde estaba todo el mundo Corriendo Y todas esas cosas El lobby Aquí es donde estoy ahora ¡Mira a Naruto! ¡Y Lofi! Ya a los Naruto Se parecen Cabrón También Si todos Se parecen Cabrón D-Lofi Estos dos se están peleando Por comida En serio Tú nunca has visto One Piece ¿Verdad? Pues el De esto de One Piece El Hacho Él come con cojones Y Goku le dijo No, que tengo hambre Y todo eso Y él le dice Hacho Ya yo me comí todo Y él me dice No No diga ¿Quién carajo es ese Cabrón? Glover Yo no sé ¿Quién carajo Tú eres? No me dejo Cambiarle ropa Solamente Peinado Y eso Para ahora Enloque ¿Quién carajo ¿Quién carajo? ¿Quién carajo ¿Quién carajo No? ¿Quién carajo Ya al igualito Que Papi El juego es igual Si a ti te gustó Xenovel cabrón Te va a gustar este Oíste Porque Tú sabes El modo historia Que Alguien que está controlando El tiempo Y todo eso Pues aquí fue que No sé si es que Alguien está controlándolo Porque acuérdate Están pasando Juegos ahora Pero porque Lo que están hablando Pues los mundos Este Se están Están como que Uniendo Y los enemigos Están viniendo Y están hablando De eso Y a eso se le llamaron Venom Y nosotros Nos creamos Una fuerza Este Y llamamos A esas A eso Que brincan Esos Mundo Universo Así Jump Entonces Pues usimos Un grupo De Bueno De los Así como Goku y Tron Que viajan En el mundo Y todas esas cosas Así Salvando el mundo Pues Lo decidimos Llamar el grupo Jump Force De ahí fue donde sale El nombre Del juego No Ya tú sabes Que coger A todos Todos los malos Papi Ahora me sale El loading Aquí Si porque ya Ya se acabó El La blaera Que tenían ahí Pero más Ningún video Otro video Más Ya no Ese cabrón Se pareció A Tano De momento Sacho Sigaron Diablo ¿Sabes quién se parece? Diablo Ese cabrón Se parece Este ¿Cómo Se parece A Hit Y al malo ¿Te acuerdas De la Ay Dios El de Xenoverse ¿Te acuerdas El malo El azul Que la Estaba con la tipa Que Él Después Sacrifica a la tipa Pues Se parece A ese Y a Hit Tiene una mezcla Ellos dos El físico Me imagino Que si Y lo pusieron Como malo A ellos dos A la tipa Que te estaba diciendo Y otro más Que son de juego De Jump Force Hicieron dos malos Adicionales Que no está En ninguna serie Ni nada Es un buen aire ¿Cómo que Bloxing Dale Dale